Fernando Fraquelli. Patricia, sin lugar a dudas, una semana en el cual la información pasa por el Parlamento Nacional y pasó ayer con el presupuesto y va a pasar hoy con el voto joven que va a comenzar a partir de las 12 de mediodía a tratar el Senado de la Nación. Dos temas que lo adelantamos y que lo vamos a desarrollar en el próximo bloque. Pero también, ¿qué es lo que pasó por el Parlamento Nacional? Se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación. Un seminario realizó la Cámara de Diputados conjuntamente con las Naciones Unidas y este es el siguiente informe. El Senado avanzó con el debate del proyecto de presupuesto para el año 2013. La próxima semana habrá una nueva reunión y se firmarán los dictámenes correspondientes. En la Argentina hay en curso un proceso de cambio de la estructura económica, de su estructura económica. Eso quiere decir de su estructura productiva. Cuando uno habla de los cambios estructurales, de las transformaciones estructurales, del tejido productivo de un país, no puede nunca referirse a periodos cortos. Esto no se hace en dos años, no se hace en cinco años, tampoco se hace en nueve años. La reindustrialización de la Argentina es un proyecto político que desde nuestro punto de vista está llamado a quedarse en la República Argentina y necesita para su desenvolvimiento un periodo muy extenso donde las políticas económicas sean consistentes con este objetivo y vayan rendiendo frutos progresivos y desde el punto de vista de lo que hace el Estado se instrumenten todas las medidas y todas las herramientas para sostener esa industria que entendemos que es una industria que está en una fase no de nacimiento sino de renacimiento. A las expresiones de Kicillof nosotros compartimos la necesidad de profundizar en el país un modelo progresista que genere productividad e inclusión social pero este presupuesto ratifica algunas de las debilidades de este modelo teórico que expresa Kicillof que es que profundiza la macrocefalia en el país, que no es federal y mientras el proyecto siga siendo unitario y macrocefálico no puede haber inclusión social. Entonces estos son los temas que vamos a debatir desde la macroeconomía pero que desde la implementación del presupuesto estamos planteando estas entre otras objeciones. ¿Tiene un objetivo referirme a estas tres? Bueno, ahí estaba la palabra del senador radical Gerardo Morales anteriormente el viceministro de Economía Axel Kicillof la próxima semana nueva reunión de la Comisión de Presupuestos y se firma el dictamen o los dictámenes correspondientes. Día Mundial de la Alimentación, seminario en la Cámara de Diputados de la Nación. En el marco del Día Mundial de la Alimentación la Cámara de Diputados organizó un seminario encabezado por la Comisión de Agricultura y por las Naciones Unidas. Yo creo que el mundo conspira en favor de la Argentina, en favor de la Argentina productiva y en ese sentido hay un reconocimiento de la capacidad de generación de alimentos en lo que sea materia prima o productos elaborados por parte de la Argentina que permita alimentar a 400 millones de seres humanos y que están dadas todas las condiciones en el mundo, todas las condiciones para que nosotros multipliquemos nuestra potencialidad productiva y que en vez de generar alimento para 400 millones de personas podamos hacerlo para 600, para 800 o para mil millones de personas. Argentina es un país super habitario que ha asumido un rol muy importante no solo a través de la producción de alimentos en la seguridad alimentaria sino a través de sus políticas de proyección de sus capacidades a terceros países es decir, a través de transferencia de tecnología construcción de capacidades en países con niveles de desarrollo relativo menores así es que está tomando un rol protagónico Argentina en la producción de alimentos en el mundo. Para nosotros es una altísima responsabilidad como país abordar la problemática del hambre nuestra presidenta y el presidente Néstor Kirchner oportunamente han hecho un abordaje innovador sobre cómo enfocar la problemática del hambre y la desnutrición en una sociedad que fue básicamente apuntando al incremento del ingreso y la capacidad de acceso a los alimentos por parte de la población.